Distrilicores Ruta 13, Domicilios 317-753-6814, 853-1588 Adecuación y mejoramiento municipal, un proyecto que tiene acerca de un valor inicialmente de 1.680 millones de pesos con recursos de la gobernación de Antioquia y regalías del municipio de Cañas Gordas. Bueno, la adecuación y remodelación del palacio está supeditada o está enfocada más que todo al tema de cubierta, acabados, baños y el urbanismo. Hasta el momento llevamos el 48.2% culminado de esta obra y se espera de que este proyecto se termine de ejecutar en tres meses. Esperemos que se adelanto de esta información este domingo desde las 1 y 30 de la tarde por Telerregión Noticias.